¿Qué es el PSOE? Hoy lo que se está hablando es quién participa en estas elecciones, o bien participa el PSOE o bien participa Susana. Esa es la que decimos. Nosotros tenemos candidatos, tenemos propuestas y detrás de nosotros tenemos principios, valores y dignidad. Y nosotros creemos que también tenemos bagaje, un bagaje que hemos demostrado durante dos años y ocho meses. Un bagaje profundo, un bagaje con políticas sociales y donde hemos puesto por encima de los intereses de las multinacionales, hemos puesto los intereses de la sociedad. Bueno, la veo en la recta final de campaña, remontando, como los buenos ciclistas, remontando la carrera. Y creo que vamos a dar una sorpresa importantísima el día 22 por lo que yo estoy detectando en la gente, que es la que realmente nos da el pálpito de lo que está pasando en la campaña. Estamos, está calando el proyecto serio de Izquierda Unida, está calando la responsabilidad y la seriedad de la organización, la responsabilidad y seriedad que hemos tenido en el gobierno de la Junta de Andalucía, frente a la irresponsabilidad que ha demostrado Susana Díaz, de dejar con la convocatoria de elecciones una cantidad importantísima de leyes que eran buenas para los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. Dejarlas en el cajón ha sido una irresponsabilidad absoluta. Detestamos que va a haber un giro claro a la izquierda y se está abriendo paso nuestro proyecto político, que es un proyecto muy sólido, que está muy elaborado, que está estructurado, que tiene proyectos provincializados. En la provincia de Jaén hay una propuesta concreta para la provincia de Jaén que está desarrollada porque somos de los que pensamos que al día siguiente de ganar unas elecciones hay que gobernar y hay que gobernar con seriedad, con rigor y no se puede vender humo ni se puede vender paja. Por tanto, frente a quienes plantean, que ya veremos, y frente a quienes han planteado una irresponsabilidad absoluta y no cumplir los acuerdos adoptados con Izquierda Unida, como ha hecho Susana Díaz, creo que va a haber una sorpresa importante el día 22 y va a haber un giro a la izquierda en Andalucía. Vamos a parar las políticas neoliberales en Despeñaperros, igual que paramos a la derecha en Andalucía hace tres años también en Despeñaperros. Por tanto, buenos pálpitos y estamos creciendo de una manera clarísima. Y si faltaba algo, por ver, pues ahí está el debate de anoche, donde claramente Maillo demostró la seriedad, la sobriedad, la propuesta política alternativa frente a la charca de la corrupción y frente a la soberbia que se vio en el propio programa por parte de la candidata del PSOE. Bueno, hay muchos puntos fuertes. Primero es recuperar todas las leyes que se han quedado en el cajón. La renta básica, para que ninguna persona esté en la exclusión social, es una ley fundamental en este momento en Andalucía. La banca pública es elemental, es vital y es urgente para que pueda haber crédito para la pequeña empresa, para los autónomos, las cooperativas y las empresas de economía social. La ley integral de agricultura, donde se va a plantear un banco de tierras para las tierras que están ociosas, tierras públicas que son del Estado o de la propia Junta, de alguna manera se organicen para que a través de cooperativas se puedan explotar para incrementar la riqueza en Andalucía. La ley sobre la violencia de género, la ley de recursos mínimos vitales, para que no haya ningún andaluz ni ninguna andaluza, esas 150.000 familias que tienen problemas de agua y problemas de luz sencillamente porque tienen una situación de deterioro social y económico importantísimo. Por tanto, esas cuantas y otras muchas más son elementos importantes, potentes en la propuesta que tiene Izquierda Unida para esta Andalucía para el próximo día 22 y para el día siguiente.